A ver, vamos a comenzar con la triste noticia de que Nayeon hasta el momento no gana. Ha perdido cuatro veces en los programas de competencia, ha llegado al segundo lugar mejor dicho. Sí es relevante su canción y es muy querida en Billboard 200. Pero nuevamente no consigue un trofeo que para algunos quizás no es muy importante, pero para la artista Nayeon como persona sí también es importante. Porque ella por algo está participando en estos concursos o en estos programas. Por algo va, por algo se presenta, por algo están trabajando duramente con JYP. Entonces Forming Night superó a Nayeon por 9000 puntos y se llevó su tercera victoria. Felicidades para Forming Night, un grupo que está teniendo, bueno, que está creciendo y esperemos que continúe su crecimiento al éxito. Ok, pero aquí hay un detalle muy interesante que ha salido para una página de Vietnam. Y hay que mencionar que existen tres artistas que son Jenny, Rose y Lisa de Blackpink que han hecho un debut en solitario sorprendente al poseer una sólida base de fanáticos y los logros internacionales de Blackpink en general y las actuaciones en solitario de estas tres chicas. La fuerza de Blackpink es muy evidente en el frente de YouTube cuando posee una serie de MV con miles y millones de visitas cada día. Entonces, sin embargo, de todo lo que estamos hablando han sido por lo menos seis años de funcionamiento pero Blackpink solo ha lanzado un álbum completo en 2020. Los productos individuales de las chicas solistas también se cuentan con los dedos de las manos. Cuando Jenny solo tiene la canción, obviamente en solo, Rose y Lisa, mejor con el mini álbum un total de dos canciones cada una. Por esta razón, los fanáticos de las transmisiones en vivo o las transmisiones digitales también así como se podrían enfocar los productos completos pero carecen también del factor de diversidad para llevar las ventas de álbumes a la cima de los Billboard 200. Es decir, que la cantidad de visitas que obtiene nuestra querida Nayeon es aún mayor que lo que obtuvo en algún momento Jenny, Lisa y Rose. Es la posición de Nayeon como el centro de Twice. Su primer solo después de siete años y una gran base de fanáticos en todo el mundo han ayudado a que el álbum debut llegue al top 7 de Big World y de Estados Unidos. Primera vez que promociona individualmente, pero Nayeon está invirtiendo, digamos, este mini álbum con siete canciones. No dos, no una, siete canciones. Esta es una nota que viene por parte de Vietnam y la estamos leyendo según lo acontecido. También mencionar que Twice, el grupo popular, bueno, un grupo global popular de K-pop tuvo una entrevista muy interesante en Cosmopolitan, una sesión de fotos muy espectacular y bueno, en la entrevista hablan sobre su éxito, bueno, un éxito que no esperaban. Según Chi-Hyo, la líder dijo lo siguiente La I-UA no encabezó la lista de inmediato, no tenía expectativas, no imaginaba nuestro futuro. Muy interesante por parte de la líder, Sana también dijo lo siguiente acerca de los conciertos que tuvieron en Estados Unidos. Cuando escuchamos que el concierto en el estadio estaba programado en los Estados Unidos, algunos de nosotros realmente nos preocupamos si podríamos hacerlo o no. Al principio realmente esperábamos que algún día realizaríamos nuestro propio concierto, pero ahora están dando conciertos en Corea, en los Estados Unidos y todo el mundo, menciona Sana la que te embaraza. Bueno, también Na-Joon y Cha-Joon comentaron que estaban haciendo algunos tipos de juegos un tanto extremos, diciendo cosas o elegir cosas extremas. Por ejemplo, preferías tener la ropa del interior de tu novio en la casa de tu amigo o la ropa del interior de tu amigo en la casa de tu novio, lo que comentan. Un tanto macabro las ideas de las chicas, pero son, digamos, es un juego, ¿ok? Que hacen las chiquillas. Ahora, Chigio habló también lo siguiente. No quiero llamarlo una inconveniente de la fama, pero debo decir que estamos súper ocupados en este momento. No tengo suficiente tiempo individual para mí. Me gustaría tener un poco más. Es lo que menciona acerca de este gran éxito que tiene el grupo Twice. Sui también menciona y agradece también a los fanáticos por siempre recibir este cariño. Y bueno, es lo en particular, es lo que más importa, ¿no? Son los fanáticos, son los que realmente te ponen en relevancia, ¿verdad? También hay que mencionar un dato interesante. Estamos diciendo que Twice, Chigio, Sana y Momo han impresionado con las actualizaciones en sus cuentas personales de Instagram. Han dejado unas fotos muy, muy encantadoras que dejaron emocionados a sus fanáticos, luciendo muy brillante, mostrando su figura casi, casi perfecta de cada una de las chicas. Y la verdad, han dejado boca abiertos a muchos seguidores. Genial por ello. Ahora, aquí también hay una noticia que salió hace unos días y que muchos esperaban y que realmente está emocionando a los fanáticos de Blackpink. Y es que las chicas ya van a regresar. Es una publicación bastante ansiosa. Van a esperar simplemente la fecha de regreso. Ya es oficial, la carrera de Blackpink está en la cima. Blackpink tiene un encanto increíble. Aunque no tiene actividades musicales regulares, cada movimiento del grupo realmente llama la atención. En la mañana del 6 de julio, ya en Corea del Sur, se dio la noticia que YG confirmó la hora de regreso de Blackpink. Segundo tenemos entendido, en un producto grupal en agosto. Actualmente se encuentra en las etapas finales de la grabación y filmación del MV. Entonces, como se rumorea, después de los términos de promociones de Winner, obviamente llegaría Blackpink. Esto ya lo sabíamos todos, pero sinceramente causaba bastante incomodidad, bastante fastidio. No lo digo por mí, sino veo los comentarios, no solamente en mi canal. También veo a veces un tanto Twitter, un tanto Instagram, y veo que había bastante incomodidad. Obviamente, por un lado, había también emoción, ¿no? Pero antes de esta noticia había bastante ansiedad por saber una fecha, porque incluso las propias chicas de Blackpink anunciaban que podía ser julio, que podía ser junio. Desde enero se estaba anunciando eso también y confundía mucho, ¿no? Disilusionaba también a algunas personas, pero ahora ya está todo tranquilo, está todo positivo. Y bueno, para celebrar el sexto aniversario del grupo. Bueno, también YG dijo lo siguiente. Se ha preparado mucha música como Blackpink durante mucho tiempo. Blackpink realizará la gira mundial más grande de la historia de un grupo de chicas de K-pop a finales de este año, con un volver a la escala y construir relaciones con fanáticos de todo el mundo. Los proyectos a gran escala dignos de ese estado continuarán. Genial, por las palabras de YG, súper confirmado, por supuesto. No hay una fecha exacta, pero sabemos que va a ser en agosto. Estamos muchos en la espera, incluso con el gallo en la espera, de la fecha oficial del teaser, porque va a ser un teaser que nos va a decir todo, ya sea la fecha, ya sea el mes, ya sea el nombre de la canción, ya sea el número de canciones que vayan a venir también en este próximo álbum. Así que simplemente a esperar. Los chicos de K.R. han renovado su contrato con DSP Media. Nuevamente los cuatro muchachos, el grupo mixto más poderoso y más popular de la industria de K-pop, renueva contratos para, por supuesto, continuar con nueva música. JZ, BM, Jeon So-Ming y Jeon Ji-woo son, obviamente, los cuatro muchachos que queremos ver actualmente en K.R. También mencionar un detalle lamentable, que Jessie ya no será más parte de P-Nation después de tres años. De hecho, hubo una controversia. Algunos pensaban que ya la habían, digamos, rechazado, pero ella salió a mencionar que estaba, bueno, simplemente quiere un descanso de estas actividades. De hecho, también parecía que iba a tener la continuación de su programa, o que tenía un programa donde incluso invitó a Twice, invitó a las chicas de Itzy, a muchos grupos, sinceramente. Y bueno, parece que hubo también ahí, digamos, una pequeña controversia que obviamente fue rápidamente aclarada. Pero de todas formas, Jessie está muy tranquila, que por favor no lo tomen tan a pecho. Ella está muy bien y quiere descansar, quiere un espacio para ella. Y simplemente hay que comprenderla. Tenemos también a las chicas de Espa que se están preparando con un concepto muy feroz. Y bueno, ahí se puede observar absolutamente todas las fotos, digamos, en fondo rojo o en fondo verde. Creo que es un concepto que está manejando y que vamos a observar, obviamente, en el MV. Y bueno, también está llamando bastante la atención estas últimas fotos de G.I. Sobre todo de la líder Sojun, que está manteniendo esta nueva tendencia que ya lo hemos visto con Jenny, y ya lo hemos visto con las chicas de Lee Seraphine, al menos a una de ellas. Y Sojun también, donde, digamos, es un tanto peculiar, un tanto más coqueto, mostrar un tanto, una parte del busto, se podría decir. Y bueno, es una tendencia, ¿ok? No es nada malo. Pero bueno, es lo que vemos actualmente en el K-pop. Y bueno, si a las chicas les gusta, hay que dejarla simplemente. Hasta aquí entonces la información. No olvides suscribirte, activar la campana y si gustas, seguirme en Instagram. Nos vemos, cuídate mucho. Chau! Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!